¿Realidades frikis? Más bien falsedades frikis. En serio, pendejo. No eres más que un hater, sigue modas, mediocre, discriminador, arrogante y sin criterio, que no sabe ni criticar. Literal. O dices puras cosas malas que hasta te inventas, o puras cosas buenas. Y es que en serio. Si a mí me pagaran por cada video de hate que subes, me alcanzaría casi para comprarme otra casa. Ya que casi todo tu contenido se basa en tirar mierda e incluso meter progres y adoctrinamientos hasta donde no hay. Y encima tachas de progres a cualquiera que te caiga mal. De verdad. No sé cómo has podido caer tan bajo. Por algo te insultan y te critican. ¿No te das cuenta? Y la verdad no escucho a casi nadie hablar bien de ti. Y lo que te digo es la pura verdad. Te duela o no.